¿Amante nueva? No, no, no. Esas nunca echan broma. Es la de siempre. Ah, caray. Ves, eso es lo que yo nunca voy a entender de ti. Chico, una relación duradera debe ser con tu esposa, ¿no? Porque, sí, sí, las amantes. Las amantes deben ser, y son, de hecho, así como la ropa interior. Sí, la cual tienes que cambiar rapidito, porque si no empiezan a oler mal. Es seriedad, Ulises, esto es serio. La mujer me votó, no quería saber nada de mí. Bueno, y yo... ¿Tú qué? ¿Qué pasa? No me digas. No me digas que te enamoraste de ella. Por Dios, Ulises, qué enamorarme ni qué mil voltios. Me gusta mucho, la paso muy bien con ella, y bueno, y... Ah, ella es una verdugo en la cama. Sí, sí, ella... Ella es... Ella es una... Una cama diabólica. Ah, bueno, sí, tiene que ser así, hermano, porque si no, no se explica una relación de tantos años. Pero bueno, si es así, no hay ningún problema, vale, todo resuelto, hermano. ¡Ele cama! Entonces, muy fácil. Sí, no, no lo hacen así, escúchame. Te lo está diciendo un hombre que tiene experiencia, un zorro viejo. Las mujeres pueden decir que son todo lo que son, que ya dicen que son. Pero dentro de esas cuatro paredes, hermano No son más que unas pendejas Usted lo que tiene que hacer es Revivirle, ah, eso sí Con el mayor número de detalles posible La primera vez que usted estuvo con ella Le hizo eso tanto que le gusta que le haga Asunto resuelto, hermano A partir de ese momento usted la tiene rendida a sus pies No, 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 no